Ya son 20 de las 25 regiones que tienen casos confirmados de coronavirus, solo se salvan Amazonas, Zapurímac, Moquegua, Puno y Ucayali. De los 14.014 infectados, 355 están en provincias. Loreto, Callao, Cusco, Lambayeque, La Libertad, Arequipa, Piura y Tumbes han sido los más afectados después de Lima. Piura está octavo en la tabla con 27 infectados y un fallecido. Para algunos la cuarentena no es una opción, pues al haberse quedado sin dinero se ven obligados a salir. Lamentablemente tendré que salir a buscar el pan de cada día, aunque me detengan tendré que ir a buscar, pero honradamente. A esto se suma la desorganización de la municipalidad que hoy generó otra aglomeración para una entrega de pollos. A los arenados y municipales se han llevado los pollos vivos, bueno, si miren la cochinada que nos han dejado, pollos muertos, hasta pueden estar infectados por enfermedades, miren con lo que vamos a comer. En la capilla, en Nuevo Colán, la situación se agravó. Pobladores se enfrentaron a efectivos en pleno toque de queda. Otra intervención se repitió en una casa de playa en Colán cuando veraneantes no acataron el aislamiento obligatorio. Uy, 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 suéltame, ¿qué te pasa, huevón? Como era de esperarse, terminaron así. Igual de frescos, literalmente, fueron en la ciudad de Sechura. Aquí la policía intervino a una cámara frigorífica que no solo transportaba pescado, sino gente. Otra región que vive una realidad similar es Tumbes. Con 15 infectados y dos fallecidos, se ubica a onceavo en la tabla. Aquí también están los que hasta ahora no logran cobrar el bono. Son casi tres semanas que estas personas no tienen ingresos, pues salieron beneficiados con el bono, pero hasta ahora no les programan la fecha. Bueno, me manifiesta que desde ayer no puede cobrar. Desde ayer el señor no puede cobrar, estoy enérgicamente un poco molesto porque esto no está bien coordinado. Entonces los soldados vienen, reparten 400 tickets y la gente que ya no alcanza le dice que se retire, que venga mañana. En esta misma región, en la provincia de Salunilla, 10 ciudadanos fueron detenidos por realizar una fiesta. Yo estaba durmiendo, jovencito, yo no, nada se resumió. No estamos tomando, jovencito. Yo me voy a juntar, aquí tengo un... Tampoco hace fiesta, tampoco hace fiesta. Otro problema de Tumbes es la frontera. Ante la inoperancia de las autoridades, desde el jueves ingresan extranjeros de manera ilegal. Ya, ya, si por donde han ingresado, vuelvan a salir ya, vuelvan a salir. Hasta el momento la policía ha podido regresar a algunos inmigrantes que no son el único problema. 17 compatriotas también fueron detenidos tras burlar el control fronterizo. Para, 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 para. Las otras regiones que continúan incrementando de forma acelerada el número de infectados son Loreto con 72, Callao con 40, Cusco con 38 y Lambayeque con 37. Sigue la libertad donde la cantidad de pacientes positivos se ha duplicado en los últimos tres días, llegando a tener 34 enfermos. En otras zonas, como en Cusco, las colas son de no acabar, pero se guarda la distancia indicada. Tanto para el Banco de la Nación como para el BST, está allá. Todo lo contrario ocurre en Rioja, San Martín, donde la gente se pelea por un lugar en la fila. Son estas aglomeraciones los que siguen provocando que el Ejecutivo enderezca las medidas respectivas. ¿Serán suficientes para que los peruanos dejen de salir de casa? Así que traen la parte posterior de estas cajas, partándose de los hijos. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPal.